Las vanguardias pictóricas latinoamericanas, siglo XX. La gran mayoría de artistas americanos viajó al viejo continente para estudiar y perfeccionarse. Intercambian con los artistas pertenecientes a las vanguardias europeas. Gran parte de los artistas vanguardistas europeos vivieron en el París de los primeros años del siglo XX. Allí se conocían, cambiaban opiniones, debatían ideas, compartían técnicas y conceptos. Cada uno defendía su punto de vista, pero comprendía y respetaba la valoración estética de los demás. Es así como muchos artistas latinoamericanos estudian e intercambian con diversos artistas vanguardistas de las diversas corrientes. El expresionismo El fobismo El dadaísmo La abstracción El futurismo El cubismo El surrealismo Pero los artistas latinoamericanos querían trabajar desde y en América. No pretendían crear para, ni hacia, ni por América Latina. Querían volver a sus raíces. Querían volver a sus raíces. De este modo nuestros artistas no pretendieron seguir el camino de los vanguardistas europeos. Sino que iniciaron la construcción de una identidad cultural latinoamericana. Así surge el muralismo mexicano con Diego Rivera, José Orozco y David Alfaro Siqueiros. El modernismo brasileiro impulsado por Anita Malfatti, Emiliano Di Cavalcanti y Tarsila do Amaral, entre otros. En Argentina, artistas vanguardistas locales como Emilio Petoruti, Zul Sorá, Solar o Antonio Berni. En nuestro país, Pedro Figari y su pintura nativista. Junto a Joaquín Torres García y su universalismo constructivo. Procuraron encontrar las propias raíces para iniciar un nuevo lenguaje. Rescatar la herencia para establecer un nuevo arte del futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!